Si, Gómez mi hermano. Si, mira esos terrenos están ahí. Si, se los puedo vender. Si, 300 milloncitos de dólares. Si, eso no cuesta nada. 300 milloncitos de dólares. Habla mi amor. Grandota. Hablamos ahorita, Gómez. Si, que me llegó cliente. Ay, hola. Hola corazón. Ay, Dios mío. Ay, ay, eso se llegó mía. Muchacha, no relajes, dime. Mi cheque, mi amor. Ay, mi cheque. Mira, te voy a hacer un cheque. Pero tú le vas a poner el número, porque yo no sé cómo son esos labollines que tú viste en esa novela. Entonces, yo te voy, con la firma mía, ¿vale? Tú pones el mundo que tú quieras y tú sabes que lo qué. Y puedes pedir lo que tú quieras. Ahí está. Mi amor, mi beso. Ay, bro, mi amor. 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 A la buena o a la mala Cheque sin fondo Pa' la chapeadora Pa' la chapeadora Pa' la chapeadora Ojalá tú Que yo te haga el coro Aquí hay mujeres No queremos loro Pero qué boltero Sin sazón no hay moro Dame un efectivo No un cheque sin fondo Pavarotti En fondo de bikini Tú no tienes money Mucho menos pa' gastar Tú no tienes na-na-na Un cheque sin fondo Me diste a mí Tú no tienes na-na-na-na Money, money Dame un cheque sin fondo Money, money Y si no tienes fondo Money, money Llegó el cheque Cheque, 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 cheque para Llegó el cheque Cheque, 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 cheque para Llegó el cheque Cheque, 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 cheque para Aplotamos la bebida a la buena o la mala Qué sin fondo para la chapeadora Qué sin fondo para la chapeadora Qué sin fondo para la chapeadora Yo tengo mi chaleco Antichapeadora, la foto y la payola, eso de enamora Yo no traigo engancho, no me da cotorra Cheque sin fondo, pa' la chapeadora Pala, 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 pa' la chapiadura Pala, 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 pal la mala La Diva del Género Urbano El Real Sonido de la Calle, 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 Calle Martínez Promotion La Doctora RD Casanova Promotion El Super Zorro El Abuso Boy Eh, DJ Bradley Eres El Sonido de la Calle